A esta hora de la mañana, pues los medios de comunicación están reportando que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional ha aplazado la audiencia que estaba programada para el día de hoy para conocimiento de la solicitud de medida de coerción a la esposa del artista denominado El Mayor, y me permito leer el nombre de ella, que es Carolina Atamayo, esposa del cantante urbano Emanuel Reyes, alias El Mayor Clásico, así es como se le conoce. En la mañana de hoy, pues la audiencia ha sido reprogramada para el 16 de julio, para el domingo a las 9 de la mañana, el tribunal ha decidido el aplazamiento y dice que se produjo en virtud de que la defensa del imputado tenga conocimiento del expediente de la acusación que el Ministerio Público ha planteado. Los medios están reportando que su esposo ha pedido que no sea apresada porque él no se querelló, pero siempre hay que reiterar que esta es una acción de oficio. En casos de violencia de género, no importa que haya o no una querella por parte de la víctima, el Ministerio Público está en obligación de actuar. Y en ese sentido, pues fue evidente un audiovisual, un video donde se le vio que fue agredido por un alma blanca y tuvo que ir a un centro de salud a recibir asistencia. Eso automáticamente motiva la acción pública. También hay un audio donde se habla, donde se escucha a ella o supuestamente a ella decir que ha sido víctima de violencia y un comunicado del artista ha dicho que como pareja van a buscar asesoría en términos de acompañamiento psicológico para este tipo de casos. Independientemente de eso, el Ministerio Público está obligado a actuar y es lo que ha hecho en ese sentido. Entonces hay que esperar el próximo domingo cuando se vaya a conocer la medida de coerción en contra de esta persona. Recordemos que violencia de género no tiene que ver con hombre o con mujer. Quien haya incurrido en esa violación, pues la ley está creada para ella, para amparar a la víctima y que el victimario entonces sea sometido a la acción de la justicia. Esto es lo que tenemos en ese sentido. Pero de ahí quiero pasarme a algo ya un poco más positivo. Vamos a traerles este día anécdotas de la historia que ustedes saben que cada viernes los compartimos. Y hay quienes nos gustan la mezcla de una persona que sea inteligente, que sea sagaz, que sea astuto. Y en el contexto de hoy, pues Daisy, Tuzén y Oscar Saso nos traen una historia de dos actores que mezclan la inteligencia con la fuerza y la sagacidad. Así que yo quiero dejarlos a ustedes con ese relato de anécdota de la historia, invitándole a que puedan ver más contenido en su página de YouTube, que es también el mismo nombre, anécdota de la historia. Con ese contenido, señor director, nos vamos por el día de hoy invitándolos a ustedes a que permanezcan hasta el final de ese contenido y luego entonces los busquen en su página de YouTube.